Un cepillado Yo tengo el sabroso cepillado Dándole y dándole al pedal Porque el burro lo tengo enpeñado Venga muchachos, pero que compren ahora El cepillado, si no me llaman a tiempo yo sí me he mandado Dile a tu mami, que nos vemos en la esquina El cepillado, hasta las chicas fascina De coco con leche, de piña con tamarindo Traigo también limón para alegrar el corazón Venga, el cepilladero ya llegó Cepi, cepi, cepillado El sabor, el sabor De que te invito a probar el sabor Que ahora es calor a tu vida Cepi, cepi, cepillado Cepi, cepi De coco con leche, de piña con tamarindo Traigo también limón para alegrar el corazón Tengan el cepillajero, ya chego Cepi cepi, hay mi chica, hoy caminaré Cepi cepi, hay cositas buenas de mi vida Y no que no me neguen estos cepillajos Cepi cepi, cepillajos Cepillajos, cepillajaos pa' los enamorados Cómo lo mueves Corto ¿Qué soy qué? Cómo lo mueves Yo sé que no vas a amar Este te he pillado